Estamos aquí en un nuevo video de Call of Duty Black Ops Sería más bien Black Ops 1, ¿no? Zombies Pues bueno, aquí estamos Comentando un nuevo video Bueno, sería el primer video que comento, ¿eh? Y espero poder Seguir haciendo videos así Comentados Sé que es una mierda, se puede decir que es una mierda mi voz Pero uno hace el intento ¡Ay, recarga ya me malditaron, hijo! Bueno, a ver Dejemos aquí la canción Ahorita que me estoy dando cuenta La pistola Es de Black Ops Digo de Black Ops Es de World of War, pero del primer juego Donde se inició la saga de zombies Que actualmente ya terminó el ECR Pero Fue una muy bonita historia Gracias, yo que no tengo una capturadora Para poder subir nuevos videos Y... Pero pues Con esfuerzo todo se consigue, ¿no? Y si logro juntar para una capturadora Créame que les subiré videos de Carlot Y tú Y tú Y yo Y yo A la bienvenida A este canal Si no lo han notado Este es un canal de crecimiento Y No les va a pedir que se suscriban Y no les va a pedir que le den like Ya se deberán de ustedes Pero pues es solo un canal De poder Poder contenido Y ya se No se este Free Fire, Call of Duty Les puede subir todo a la vez Porque Se parece que las capacidades Yo grabo con un Galaxia 10S Y potencia No es mucho Juegos así Debería que estamos jugando Un juego medio limpia Igual ya estarán en mi canal Algunos videos de Free Fire, Call of Duty Y de Call of Duty De Tactical Call Y así Veremos Que otro video Pues relacionado Con los videojuegos Una que otra noticia Relacionada con la tecnología Unboxing Si algún día me llevo a comprar Un nuevo teléfono Ahorita vas a comprar El Free Fire Porque conociéndome Se hay un pendejo Voy a morir rápidamente Conociéndome a mi mismo ¿Está grabando? No estoy grabando La chingadera Así se graba 5 intentos Que no está grabando Y es como de ¡Ay, cabrón! Hijo de la chingada Me pareció verano Estaba la otra vez jugando Este mismo título No, por la ronda 49 A partir de las 30 Tú le disparas La cabeza Y sigue moviéndose No sé No sé qué se debe 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 Es de modo veterano Porque Jugarlo en modo fácil Es como Muy fácil Por eso es modo fácil Ay, qué pendeja Esto dice Pero bueno No quería darle Dar la bienvenida Y de ahora Vendamos a los que se debe ¿No? Este va a ser un canal De videojuegos Un lugar donde Te puedes venir a Relajar un rato A distraerte un rato De las Cosas que pasan En el mundo Y pues eso es mi intención ¿No? No intento Ofender a nadie No intento Intento hacerlos reír Un rato Y que Yo también reír Un rato Como quieras ¿No? Sé que Mi modo de grabar Y mi voz No es lo mejor No tengo un micrófono Actualmente No Para el que me entienda No le entiendo Muy bien A la tecnología Eso de que Graba con un video Y pon así Y así Y apenas Y se Ponerle música Apenas Y se Uy Ponerle música A los videos Ponerles un fondo Un fondo bonito Y cosas parecidas Ya tendrán Tendría que En forma Claro Como todo Y si hay oportunidad De traerles un Trabajarles videos Con mejor calidad Créanme que Sin pensarlo Y pues por ahora Uy Hasta la caja Que no Video Conex Puede Puedo 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 Estas cosas Sí me dan Yo lo conozco Cuarga Digo Cuarga Cuarga El primer Zombies holding Infierno En el infierno mismo, te pegaban y no solo no te dejaban Te estorneaban las piernas Es muy fácil en esto Hijo de eso, yo creo que es fácil y bien Bueno, aquí estamos en el infierno Esto es un infierno Quieres estar comprar Y ahorita vamos directo a prender el power Para no morir en el intento Me pregunto si la canción de 115 debe de haber copyright Por si alguien necesita el dato, no lo sé, se los investigaré Y ahorita pues Ah, mira ahí vienen los hijos de su chikama Ay, mira, qué fácil es de haber hechos aquí Ok, como le fui fallando Una vez Vamos por la munición Una granadita, otra Para que no lleguen tan fácilmente Un color Un color Un color Un color en el número 6 pues si no las cualidades del video si puedo me pasaré a consola es algo que lo tengan por seguro y yo le subiré que rojo que rojo que rojo que rojo un poco muy mucho ¡Suscríbete al canal!